Martín Loitegui, bueno, utilizó la banca 21 del Consejo Lebrante. Buen día. Marcar nuestro parecer con respecto a la construcción de un monumento para el festejo de los 200 años el año que viene. Que se haga el monumento. Nosotros propusimos la donación de llaves en desuso para juntar una cantidad, una tonelada de material para poder hacer un monumento a costo cero. Porque no podemos gastar lo que no tenemos, pero si está, gastarlo en cosas más importantes. Martes, 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 oficia esta nota. Vino a buscar acá un perfil. Pero bueno, lo que quería mostrarles es el monumento como está quedando y vamos a estar acá en la inauguración de este monumento festejando los 200 años de Tandil. Aunque según referencias históricas que dicen que el concepto de Tandil está anterior a la construcción del fuerte. A los primitivos pobladores de estas tierras que vivieron hace alrededor de 10.000 años se los llama Tandilienses. Y son los antecesores remotos de los pueblos pampas y serranos que describieron los primeros españoles que se aventuraron a la región. Hacia fines del siglo XVIII en la Sierra de Tandil hasta la confluencia de los arroyos Chapaleofú, Los Huesos y Guadichu hubo un importante centro de intercambio comercial la Feria del Chapaleofú con los que se convivía en un clima de relativa paz y armonía. Además, allá de eso fíjense cómo se mueven esos postes arriba. Hay un poco de cosa, ¿no? Que se mueva tanto, están cerca y hay un poquito de viento no hay mucho viento, ¿eh? No sé cuando haya mucho viento qué va a pasar. Bueno, sigo pensando que esto va a ser un fracaso por lo que dije antes. El lugar para que la gente se encuentre la da la misma gente no la da un funcionario. Entonces, este monumento me parece que quedaría mucho mejor el playoff del dique, ¿sí? Con esas luces enfrente al dique, al lago y con el reflejo de la luz en el agua quedaría muy lindo. Asegura ahora y lo firmo va a ser un fracaso y apuesto 10.000 dólares al que piense distinto esto va a ser un fracaso. El fracaso no va a determinar el hecho de que nadie va a pasear por acá. La gente va a pasar va a decir uy, llegué a Tandil y va a seguir el agua. No es un lugar de encuentro a ese momento. Entonces, el bicentenario tiene que ser algo en el cual se encuentre la gente en un lugar todos ricos, pobres, grandes, negros, chicos blancos, rojos de cualquier género lo que sea. Bueno, eso que quiere decir se me fue más largo de lo que pensaba pero creo que queda claro, ¿no? Que sea todo por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!